Hermanos, corriendo furiosos por el terraplé Y en un banco oscuro, borrado y mugriento Él se acomodaba su unicornio gris El viejo Matías duerme en cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus pescocos buscan La estación de chapas de paso del rey Es cuco de niños y de noto niños Su figura triste cruzando en andén Porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido terminando en sus pies Cuando llegan trenes repletos de obreros Se pone contento, brilla su mirar Corrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se aleja del tren que pasó Y después se aleja murmurando costas El viejo Matías ogro del hogar La lluvia y el viento eran dos hermanos Oyendo furiosos por el terraplé Y en un banco oscuro, mojado y mugriento Que se acomodaban su uniforme Y allí se salió